Hola, soy Paula y tengo 7 años. Yo alguna vez sí estoy feliz. Mi momento más feliz fue en la comunión de mi hermana cuando lo celebraron. Pues para mí la felicidad es estar contento, poder hablar sin preocupación de que los demás digan que tú eres egoísta. Hola, me llamo Jimena y tengo 9 años. Para mí estar feliz es comerme todos los helados que quiero. Me llamo Ángela y tengo 10 años. Para mí estar feliz es como sentir algo cuando te han como emocionado. No, no suelo estar muchas veces triste. Cuando estoy triste siento que estoy solo, que no encajo con los demás. Y ya está. Yo alguna vez he estado triste, sí. Porque un compañero mío se va a vivir a Huelva del cole y yo no me acuerdo más. Yo me pongo triste pues cuando una persona se muere o se hace daño o tiene un accidente, pues la película de Aladín me ha parecido guay. Está muy bien. Sí, me encantaría ser el genio de Aladín. Yo si fuera el genio de Aladín, pediría tres deseos para otra persona. Porque los disfruto más que las otras personas los disfruten. Pidiría que mis hermanos no me pegarían, que no sean mentirosos y que mi madre me comprara todo lo que yo quería. Pues yo iría a ese lugar y pedir lo que yo quiera y comprárselo. Si yo fuera el genio de Aladín no concedería los deseos para mí, sino para otra persona. Yo tengo todo lo que quiero. Algunas personas, por ejemplo, que tengan hambre, pues por ejemplo le daría comida. Algunas personas que estuvieran enfermos para ayudarles. Y a lo mejor que todo el mundo tuviera una vivienda. Si yo fuese genio, yo cogería tres deseos para mí, pero un deseo se lo daría a otra persona. Para mí pediría un iPhone, bueno, un iPhone no, salud y dinero. Quiero comprarme que yo no tenga un móvil. Yo no sé si se puede, pero me daría dos para mí y uno para otra persona. Porque a lo mejor lo necesito, algo para mí. Y pues tenía un deseo y yo lo puedo hacer. El tercer deseo sería para algún familiar, para algún amigo. Por si acaso él necesita irse a algún sitio porque quiere ver a su familia, pues yo le concedería el deseo. Ahora mismo tengo que ir a Cádiz dentro de unos días a ver a mi familia. Pues un deseo sería no tener que viajar e ir a Cádiz de repente. Pues a lo mejor mi segundo deseo y último para mí sería algo que yo necesite. Pues no sé, no sé qué necesito. No sé, pues más ropa, más zapatos. Tengo la mano móvil. Voy a hacer mirar las fotos. Estoy viendo niños pobres. Pues son cuatro niños, la primera imagen que estoy viendo, que parece que no tienen familia y que no tienen comida. No, no, mi ropa no es más importante que eso. ¿Y tu viaje a Cádiz? No es más importante mi viaje que este niño. ¿El viaje de la tercera persona? Pues tampoco, no sé, el viaje de la tercera persona. Si pudiera volver más atrás y pedir otros tres deseos serían ayudar a estos niños. Pues ahora siento tristeza porque son pobres los niños y necesitan ayuda. No, no me parece justo que existan niños así en el mundo. Cambiaría toda mi ropa por darle de comer a estos niños. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.